¡Woo! ¡Ándale! Amor No te vayas, amor Por favor, te lo olvido Que te quieres, amor No te vayas, amor Ahora sí que alegras, te voy a morir Ahora sí que alegras, te voy a morir Cuando tú regreses, te voy a seguir Teneré a mi tumba, pero por ti Ahora si te alegras, te voy a morir Ahora si te alegras, te voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Teneré a mi tumba, pero por ti A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente enamorada? ¿Y cómo se baila gordita? ¿A todas las chicas que están enamoradas Y no quieren que se vaya un amor ¡Arriba esa mano, eh! ¡Y arriba el cubulco! ¡Y así se baila, así se baila! ¡Y el tren que el cubulco! ¡Amor! No comprendes en todo Lo que yo estoy abriendo Y si quieres o no Siéntela conmigo ¡Oh, oh, oh, oh! Amor, chiquita legras, te voy a morir Amor, chiquita legras, te voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Teneré a mi tumba, pero por ti Amor, chiquita legras, te voy a morir Amor, chiquita legras, te voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Teneré a mi tumba, pero por ti ¡Y sube! Amor, chiquita legras, chiquita legras Ahí, comprasiendo, comprasiendo Un cliente del cubulco No se pasan a bien, no se pasan a bien Gracias, 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 gracias Gracias Baila Ok, ok, hemos comenzado entonces Música que habían solicitado Nosotros pensamos también a través de Colusiones González Buenas noches y deseamos Amigos de Joyavac también, de Feria Estando el pueblo de Joyavac Así que, a pasarle bien Cuando continuamos acá desde el cubulco Ay, ay, amor Vuelve por favor Regresa ya Siento la vida, la veo partir Cuando te recuerdo Recuerdo el momento en que conocí También el beso primero Sueño en tu labio A ver sonreír También tus ojos hermosos Como me digan No cubres sin ti Pues necesito tu regreso Vuelve a mí Mira que estoy muriendo Por favor, vuelve a mí Mira que estoy muriendo La batalla sin ti Por favor, regresa Regresa ya Por favor, mi amor Mi amor, la otra oportunidad Mi vida está perdida Dorma mi vida Por favor, regresa Mi amor, regresa 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 Por favor, regresa Y eso es la música Y eso es la música Siento la vida, la veo partir Cuando te recuerdo Recuerdo el momento en que conocí También el beso primero Sueño en tu labio Por favor, regresa Y eso es la música 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 Y eso es la música